Cinco puntos colocó el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción como fundamentales para una reactivación del sector productivo en la región sur del país. Tiene que ver con producción, tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con mercado y tiene que ver con precios. Esa es la cadena completa. Para el jerarca, Pérez Celedón cumple algunos de ellos. Bermúdez estuvo este viernes reunido con productores de zonas cercanas en Pejiballe de Pérez Celedón, donde se tocaron varios puntos importantes que preocupan al sector productivo. En producción, yo quisiera más producción, reactivar más la producción, más productividad. Estamos trabajando junto con el MAC en financiamiento. Mercado está asegurado, el mercado está asegurado, nosotros tenemos un mercado asegurado. Y creo que los precios en este momento son muy razonables. Se le está pagando precios razonables al productor y eso es muy importante. Eso es propiamente lo que buscamos. La reunión se realizó cumpliendo todos los protocolos de distanciamiento. Para los productores, conversar con el máximo jerarca del CNP fue de gran importancia. Es bueno que venga y hable con nosotros, nos hable de la necesidad, que apoya al agricultor, porque sí, sinceramente ha estado muy, muy, muy abandonado lo que es el sector agro, lo que es la zona frijolera de Pejiballe. Pejiballe, sinceramente es la zona más productiva de frijol que hay en el país. Aparte, bueno, está la zona norte, está la zona sur, está Guanacaste, pero sí somos la más grande, pero en buena hora. A veces de lo malo hay que sacar algo bueno. Qué bueno se saca ahorita y se rescata el apoyo que hemos tenido con el CNP. Es demasiado importante tener la visita del señor Don Rojas, por medio de que nosotros siempre hemos solicitado que el CNP nos ayude con las compras de frijol, que el CNP adquiera más frijol. Y lo que está pasando ahora con la emergencia del COVID, se nos han aumentado las ventas. Entonces esperamos de que todo lo que ha pasado ahora se mantenga, se mantenga al futuro, porque eso nos va a beneficiar tanto a la organización como a los productores, porque tenemos una venta segura y un precio bastante mejor para el productor. Entonces la economía en la zona va a aumentar. Estamos muy cerca a la producción, en este caso de frijol, y siempre es bueno tener presentes las autoridades del gobierno, en este caso la gente del CNP, con todo lo que nos han venido apoyando. Yo esperaría que hoy se venga a recalcar y a buscar soluciones para las cosas que hemos venido pasando y nuevas alternativas, que creo que es la intención. La actividad fue impulsada por la Unión Nacional de Cooperativas del Sur y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. En Pejiballe de Pérez Celedón hay un grupo de productores muy importantes de granos básicos, igual que sucede en la zona norte, allá en los chiles, su pala, ¿verdad? Esa región norte y esa región de Pejiballe de Pérez Celedón son importantísimas para el país porque todavía quedan esos productores, especialmente de frijoles y maíz, aquí un poquito de maíz, especialmente frijoles, ¿verdad? Y dada la emergencia que tiene el país en este momento y a nivel mundial de escasez de alimentos, en Costa Rica hay una urgencia de cultivar frijoles y cultivar arroz, en este momento el país solo produce entre un 15 y un 20% del consumo nacional de frijoles. El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción también tocó el tema del futuro del frijol para las próximas semanas. Bueno, el frijol, la producción nacional está asegurada, digamos, el abastecimiento está asegurado. Sí tenemos, hay que medir los riesgos y es importante ver el horizonte hasta cuándo podemos, tenemos abastecimiento. Creemos, y las reservas que hay están para julio, ¿verdad? Aguantan a julio, pero recordemos que ya en julio, agosto, entra la cosecha nacional de brunca, entonces no abastece todo lo nacional, pero recuerde que también viene por vía marítima las importaciones, entonces el consumo, el abastecimiento nacional está asegurado. La actividad dejó satisfechos a los organizadores por la participación de cooperativas y productores de la zona.